Ahora, o sea, le quisimos dar un aire nuevo a la cooperativa, como somos personas nuevas también, o sea, aparte de los que ya estaban, ahora se llama Ecotestil, estamos realizando todos los productos que tenemos en base a materiales ecológicos, una por la necesidad de trabajo que hay en Candelaria, que teníamos todos y que queremos seguir sumando gente, y bueno, y también por el cuidado del medio ambiente. Ajá. Bueno, ahora se llama Ecotestil, ¿no? ¿Qué variedad de productos elaboran ahora, a diferencia del grupo anterior? Bueno, ahora tenemos barbijos, estamos ahora en este mismo instante, se fueron las chicas para allá porque estábamos en la cooperativa justamente, estamos haciendo unas toallitas que son para un kit que estamos vendiendo ahora, que el valor es de 350, digo, tiro el chivo por si alguien lo quiere. Sí, sí, no, dale, dale, tranquila. Trae un alcohol, trae una toallita de mano, un barbijo y bueno, la bolsita que es un empaque muy práctico, que es fácil de transportar en la cartera, mochila, hasta así solo porque es una bolsita muy linda, y bueno, y se puede usar así como carterita también. Ahora estamos enfocándonos en el Día del Padre también, estamos haciendo bolsitas que son para regalar vinos, por ejemplo, las larguitas así, todas del material TNT con un hermoso diseño. Por ejemplo, hay bolsitas que tienen una formita de camisa, corbatita, o sea, queremos diferenciarnos a lo que hacían antes que era más simple, le estamos metiendo toda la onda, todo el brillo, todo el glamour a las bolsitas, a los barbijos, a todo, y gracias a Dios estamos trabajando muy bien todos los días recibiendo pedidos. ¿Cómo tienen que ser la gente para hacer los pedidos? Bueno, nos pueden encontrar en cualquier plataforma como sea Facebook o Instagram, como Ecotextil, y bueno, y ahí van a poder, vamos posteando siempre lo que vamos haciendo, lo que tenemos en stock, y también se pueden comunicar al 3764-70-5739, que es el número en el que estamos levantando pedidos ahora también. Lo decimos de vuelta al número un poco más lento, Marina. Dale, 3764-70-5739. Perfecto. A ese número van a poder pedirnos todo lo que tengamos en stock, más para eso también sirve el Instagram y Facebook, para que nosotros vamos posteando ahí lo que tenemos en stock, y bueno, puedan ir viendo, ir mirando lo que más le conviene, lo que más le gusta, tenemos precios muy accesibles también, y lo importante es que somos 10 personas laburando por un mismo objetivo, que es seguir teniendo el laburo y también brindar un servicio a la comunidad. Bueno, dentro de este grupo, lo mencionaste recién, que son 10 personas. Bueno, ¿se han agregado personas como, por ejemplo, tu caso en particular? ¿Se han ido parte del grupo anterior? Sí, 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 se han ido parte del grupo anterior, algunos por problemas de salud, otros también por trabajo, trabajo fuera de la cooperativa, que le demandaba más tiempo. También hay chicos que se han ido por estudios, para terminar sus estudios. Entonces, la conformación de la cooperativa, si querés, te la digo. Sí, sí, cómo no. La presidenta de la cooperativa ahora es Lorenzo Blanca Camila, la secretaria de la cooperativa es Fernández Claudia, la tesorera se llama Rojas Janet, síndico titular y suplente son Gladys Heck y Miriam López, vocal titular Emma Hall, vocal suplente Julio Farinola, y nosotros tres socios somos Florencia Díaz, mi mamá, Marina González, que soy yo, y Juan Fernández Dos Santos, que es Jay. Ahí está, Jay también, ¿eh? Bueno. Viste que hace todo, ya no hay que no hagas, ya lo hemos hablado anteriormente. No, hay que hacer de todo, hay que hacer de todo en esta vida. Él hace video, música y ahora marketing para la cooperativa también. Bueno, perfecto. Marina, ¿es un grupo de trabajo o es una comisión, digamos, formal? Es una mezcla de ambos, es un grupo de trabajo y a la vez es muy formal porque ya tenemos la matrícula de la cooperativa, pudimos terminar de hacer todo, y gracias a Dios también, y me enorgullece mucho de informar que hace unos días atrás también hemos cobrado una indemnización, cada una de las personas por estar trabajando. Así que eso nos llena de orgullo y nos pone muy contentos que después de dos años la cooperativa recién se pudo conformar de esta manera formal y, bueno, nos pone muy felices. Bueno, el tema de las bolsitas, ¿siguen fabricando, Marina? Sí, 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 solamente ahora las estamos haciendo, como te decía, con mucho más glamour, por así decirlo. Tienen etiquetas, tenemos barbijos, barbijos personalizados, barbijos de ecotextil también, bolsitas, riñoneras, mochilas. Estoy mirando todo lo que estoy viendo acá porque tenemos muchas cosas en stock también, ¿viste? Claro. Entonces tenemos de todo y, bueno, lo que más nos estamos enfocando ahora también son en los kits higiénicos porque a veces uno se olvida de llevar su alcohol, su barbijo o algo y está bueno tener eso en la cartera o en la mochila por si las dudas para no olvidarse de nada, ¿no? Claro. Bueno, ¿a qué, en esta nueva etapa de la cooperativa, a qué apuntan ustedes? ¿Al comercio, al vecino, digamos, en particular, a qué apuntan? Estamos al comercio y también ahora, a partir de esta semana o la otra, mejor dicho, la próxima, se van a comenzar a dictar cursos también de capacitación acá en la cooperativa, abiertos a todo el público. Va a tener un valor muy accesible para que cualquiera pueda aprender lo que le guste. Vamos a tener desde envasados hasta costura, costura básica para niños. Queremos enfocarnos en enseñar también esto para más adelante poder agregar a más socios a la cooperativa también y, bueno, eso es nuestro objetivo. ¿Dónde tienen su base ahora de trabajo, digamos? ¿Alguien en el barrio Santa Cecilia todavía? Sí, pero ahora nos mudamos al barrio, o sea, estamos en el barrio Santa Cecilia, Manzana C, Casa 7. Es una casa de una esquina con portones negros y, bueno, igual vamos a ir tirando toda la data de los cursos en redes para que, bueno, la gente pueda ir adquiriendo el que más le guste, ¿no? ¿Pero piensan mudarse a otro lado? No, 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 acá ahora ya está segura la cooperativa. Ah, perfecto. Sí. ¿Afuera, digamos, fuera de lo que es Candelaria, están vendiendo? Sí, hemos vendido Posada, Garupá, también Santa Ana, o sea, se está expandiendo la cooperativa, la gente también está viendo que estamos metiéndole onda a todo esto y que estamos comercializando y entonces nos piden y nosotros hacemos envíos también a domicilio, no importa el lugar que sea, tal vez tenga un recargo porque si es en Santa Ana, obviamente que hay que ir hasta allá y todo eso en colectivo y, bueno, tal vez tengamos recargo, pero sí o sí llega el producto. Bueno, así que la idea es que más personas se sumen al grupo. Sí, 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 obviamente que sí, esa fue siempre la idea, por eso es una cooperativa y también estamos a servicio del pueblo para poder generar laburo para más gente que necesite, hay muchas personas que, como vos bien dijiste, acá en Candelaria no hay mucha fuente de trabajo y está bueno incorporar más personas para que puedan hacer lo que les gusta porque aparte la costura y todo eso es algo que a mí, por ejemplo, me apasiona mucho, aunque no me dedique a eso y también, obviamente, ganarse su dinero, ¿no? Claro. Bueno, Marina, por favor te pido que nuevamente repitas las formas de contacto con la cooperativa. Bueno, por Facebook e Instagram se pueden comunicar con nosotros por Ecotextil, se llama la página, y o si no, por teléfono, por WhatsApp o llamada se pueden comunicar al 3-7-6-4-70-57-39. Y bueno, me gustaría también dar un agradecimiento a unas personas que nos donaron unas máquinas que necesitamos, son la señora ministra Belinda Dahmer, diputada electa Norma Raquel Zawich, al señor Daniel Di Pietro y Eduardo Di Pietro, la ministra Silvana Jiménez del Ministerio de Trabajo y al señor Lucho Ayala y Aníbal Salazar que nos están apoyando en todos los pasos que damos con la cooperativa. Gracias por ver el video.